De Grimberg, de Grimberg Diario Libre, por lo general como nosotros tenemos nuestra propia encuesta RD elige en el sol de la mañana y tenemos la Galo en el sol de la tarde, pues por lo general se viven publicando encuestas y cuando menos yo no le doy mucho seguimiento a las encuestas, aunque la veo. Pero en el caso de Grimberg, se trata de Grimberg Diario Libre, es decir, un medio que es un medio de prestigio, es un medio que también hay un asunto de reciprocidad, porque ellos siempre se hacen eco de las encuestas que nosotros presentamos. Entonces, desde luego, la firma también es una firma de reconocimiento. Por eso vamos a tratar los resultados de Grimberg Diario Libre en el día de hoy. Señores, hay dos escenarios. Hay dos escenarios. Esos dos escenarios sutilmente están presentes en todas las encuestas. Lo que pasa es que la gente no lo advierte, pero están presentes en todas las encuestas. Esos dos escenarios. Uno es el llamado escenario real, que es el escenario en el que usted se presenta ante el universo total de sus entrevistados y le somete las preguntas. Y otro es un escenario donde se hacen algunas ponderaciones ya. Es decir, una cosa es el escenario real y otra cosa es el escenario ponderado. En el escenario real, en el escenario real, lo que dice Grimberg, en la etapa en la etapa en la que se levantó está Grimberg, es que el presidente Abinader tiene un 44%, Leonel Fernández un 29% y Abel Martínez un 18%. Esa es la encuesta. Esa es la encuesta. Esa realmente es la encuesta. Ahora bien, la encuesta hace una ponderación. Y entonces va a la gente que dice estar segura de que va a ejercer el voto. Yo no soy muy amigo de las ponderaciones, pero las respeto. ¿Por qué no soy amigo de las ponderaciones? Porque cuando usted me está diciendo a mí que una encuesta tiene un determinado margen de error, ese margen de error solo es así en función de la muestra total de la encuesta. Cuando ya pasamos a un ámbito en que lo que vamos a ponderar no depende de las 1,200 personas entrevistadas, sino de 900 o de 1,000, pues ya entonces el margen de error puede moverse más allá de lo que pudiera ser un empate estadístico. Pero las ponderaciones realmente son un método de trabajo en las encuestas. Y se hacen, y cada vez se hacen más, con más frecuencia. Entonces, cuando la encuesta se pondera, ¿qué quiere decir ponderación? Bueno, vamos a tomar en cuenta solo las personas que dijeron estar seguras de que van a votar. Cuando se va a ese escenario, el presidente Abinader, que en el escenario natural de la encuesta tiene un 44%, en el escenario ponderado sube a un 49%. El doctor Fernández se queda igual en un 29% y Abel Martínez en un 17%. Entonces, esos son los dos escenarios. El escenario real, o real no, natural. El escenario natural de la encuesta es planteada a la totalidad del universo y el escenario ponderado de la encuesta. Ahí están servidos los dos escenarios. En el escenario ponderado, el presidente Abinader, aunque no alcanza a ganar en una primera vuelta, pues de todas maneras se proyecta como el ganador de las elecciones porque si el presidente Abinader no ganara en una primera vuelta pero alcanzara sobre un 48%, sobre un 47%, pues evidentemente que tendría amplias posibilidades de ganar en una segunda vuelta. De manera que aquí lo que la encuesta dice es que no gana en una primera vuelta con la ponderación, pero sí tiene posibilidades de ganar en una segunda vuelta porque evidentemente con un 49%, un presidente de la república difícilmente pierda una segunda vuelta. Y un presidente de la república que tiene buena valoración, buena popularidad, es decir, que no está enfrentando una crisis de popularidad ni de valoración. Entonces, en el otro escenario, si las cosas fueran como lo plantea el escenario natural de la encuesta, bueno, ahí las cosas se colocan más difíciles. Porque si el presidente no gana en una primera vuelta, tiene que sacar sobre el 47% de los votos para mantener una seguridad de triunfo hacia una segunda vuelta. 44 pudiera ser ya un número bajito en ese sentido. Entonces, hay otras cosas aquí que tienen que ver con la cuestión de la economía. Han mejorado las expectativas en relación con la economía. La mayoría cree que el crecimiento favorece a los de arriba. Según lo que sabe, ¿quién cree que se ha beneficiado más del reciente crecimiento económico en la República Dominicana? Entonces, la gente entiende que los más ricos en un 81%, los más pobres en un 6% y todos se han beneficiado un 12%. Bueno, eso es en resumen lo que plantea Grimberg. Ya veremos después, cuando continuemos viendo los datos que ellos plantean. Dice, en todos los dominicanos, el 44 votaría por el presidente, que ya hablamos de esto. En el centro de esta historia de crecimiento, se encuentra un verdadero optimismo sobre el crecimiento turístico. Los votantes le dan algo de crédito al presidente, a Binader, en esto. El 79% aprueba el trabajo que se está haciendo para promover el turismo en la República Dominicana, incluido el 70% de aquellos que plantean votar por un candidato diferente. El proyecto de Pedernales Cabo Rojo, aunque no es muy conocido, es bien visto para el presidente como para lo que la gente piensa de las posibilidades de ese desarrollo. Esos son, señores, en resumen, los resultados de la encuesta Grimberg del periódico Diario Libre. Entonces...